Hola, buenos días. Estamos aquí para anunciar que hemos renovado hasta el 2019 tanto a Mario como a Manu. Bueno, ya esto fue un acuerdo hace unos meses, pero bueno, con la vorágine del verano y tal, pues tampoco creíamos conveniente hacerlo público entonces. Pero bueno, lo hacemos ahora, que al fin y al cabo son dos jugadores criados aquí, consolidados en el primer equipo, y que los vamos a disfrutar, esperemos, hasta el 2019, no, hasta durante muchos más años, que aún les quedan muchísimos más años de fútbol. Mario vino de juvenil de primer año, de segundo año, ¿no? Sí, lo sé. Pronto ya se incorporó, con 16 años ya empezó a jugar en el B y bueno, pues poco a poco ya no sé qué número de partidos lleva, pero por ahí veo unas listas que de aquí poco los va a superar a todos, por lo tanto no, vamos, muy bien. Y Manu vino en primer año de amateur, ya pasó por el C, por el B, el primer año incluso no era titular indiscutible en el C, pero a partir de ahí ya hizo un media temporada en el C espectacular, pasó al B en segunda división, ahí tuvimos la desgracia de bajar y tal, pero ya se incorpora al primer equipo y ya es un jugador muy consolidado y que los dos, bueno, llevan una trayectoria muy buena. Hay muchos, hay muchos jugadores buenos y todo depende también de cada uno, de la humildad y de la mentalidad que tengan, ¿no? Yo creo que a ellos dos nadie les ha regalado nada y eso es lo que tienen que valorar muchos jugadores de cantera, que no es fácil y que hay que trabajar día a día para llegar, porque calidad y talento hay muchísimos jugadores en nuestra cantera hoy por hoy. Yo creo que estamos muy contentos, llevamos poco tiempo, pero hemos pasado la fase de grupos, llevamos cuatro puntos a la fase de grupos, ahora llevamos cuatro puntos en ella y en Liga pues yo creo que estamos bien, ¿no? A todos nos gusta ganar todos los partidos, hemos perdido dos contra los dos equipos más grandes de la Liga que además se les plantó cara y que se pudo puntuar y se pudo incluso ganar en alguno de ellos, pero yo creo que llevamos poco tiempo, pero las sensaciones son buenas. Bueno, pues muy contento de haber renovado con el Villarreal, de seguir todavía más años aquí, la verdad es que quiero seguir progresando sobre todo en este club, conseguir grandes cosas con el Villarreal y bueno, espero seguir jugando aquí, como ha dicho Fernando, más años de los que tengo. Bueno, nada, decir que muy contento por el acuerdo, feliz de poder estar aquí también hasta el 2019 y esperemos que sean muchos más años y ya me siento muy de aquí, de la casa, he estado muchos años en la cantera y muy feliz de poder estar aquí. Bueno, sí, vamos cumpliendo años, ¿no? Vamos cogiendo más experiencia en la categoría, en el fútbol y bueno, y poco a poco vamos cogiendo más peso en el equipo, ¿no? Como has dicho, hay una buena base de gente joven que tiene muchos años y bueno, y seguramente en el futuro vayamos creciendo todos y seguramente irán haciendo mejores temporadas y irán saliendo todavía mejores jugadores. Lo que hay que hacer es trabajar aquí, devolver la confianza que nos ha dado el club en el campo y consiguiendo más cosas y trabajando más y progresando también como jugador y ya está, eso es lo único que tenemos que hacer. Gracias. 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 Gracias.